La 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 Se le ha visto enamorar al caballero de París Y alegrar a los niños de los colegios con su redondita nariz Algunos dicen que fue maestra de cuarto Y otros que perdió a su último bebé en el parto Y hoy recorre la ciudad como una transeúnte más Clementine Que gloria La novia de los Delfines Clementine Que gloria La reina de los Orines Anda sucia y fedorenta Ropa rota y mugrienta Pero hambrienta todo el año está Ya su familia no está Se fueron todos del país Ella les dijo váyanse mis hijos pronto y no se preocupen por mí Distancia por el corazón de roca Y a quién le importa que extrañe a una loca Destinos que no pueden más Neuronas Neuronas que acabaron mal Clementine Que gloria La novia de los Delfines Delfines Clementine 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 Que gloria La reina de los Delfines 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 Anda sucia y fedorenta Ropa rota y mugrienta Pero hambrienta todo el año está Ella sabe apaciguar al dragón borracho que ladró Lleva alguna mordida y tuvo medida De cuánto más tiene que amar Un joven le reconoció en la calle Maestra vas a hacer que un día me desmaye ¿Cómo has podido caer tanto así? Y ella responde ¿Y quién te dijo a ti? ¡Ja! Si yo soy Clementine La gloria La reina de los Delfines Clementine Tu novia Tu novia De calza en los Delfines Delfines Clementine Tu gloria La rosa De tus Jardines Clementine Tu loca La estrella La estrella del Nuevo Cine Te regaló Su mirada lleva Demasiados sueños Siempre con muchas ganas de compartir Hacer feliz a los demás Y sobre todo a los niños Se reporta como un extraño caso de esquizofrenia olírica Una enfermedad que se desata por el exceso de huidas De una terrible y triste realidad De una terrible y triste realidad Clementine